Bueno, aquí tenéis una visión general de lo que vamos a utilizar el anzuelo de reposición, cúter, una tenaza con una goma para que sujete para hacer unos cortes, lo mejor que se pueda palitos de estos de los oídos, flexibles si lo encontráis blanco mejor, pero si no es de color rosa, pues vale ¿qué más? un cable cable normal de diferentes tipos que si no queréis utilizar el bastoncito podéis hacerlo con un cable de este tipo hilo rojo y un barniz cerámico un barniz cerámico transparente normal vamos a ponernos manos a la obra